Música Es una novia muy linda, bonita y trabajadora Que tiene los ojos verdes, mi cuerpo de la valora Que quiere, me adora, la cuerpo de la valora Que quiere, me adora, la cuerpo de la valora Siempre que vamos al cine, ella siempre sale cara Para que se sienta a gusto, yo le paro voluntad Siempre que vamos al cine, ella siempre sale cara Para que se sienta a gusto, yo le paro voluntad Que quiere, me adora, la cuerpo de la valora Que quiere, me adora, la cuerpo de la valora Música Ella me dice que soy, dijo no tan poco blanco Pero me dice que tengo, la panza como tinaco Ella me dice que soy, dijo no tan poco blanco Pero me dice que tengo, la panza como tinaco Que quiere, me adora, la cuerpo de la valora Que quiere, me adora, la cuerpo de la valora Cuando fuimos a cazarnos, toda vez se ponía negría No más porque no cabía, no más porque no cabía En la puerta de la valora Cuando fuimos a cazarnos, toda vez se ponía negría No más porque no cabía, en la puerta de la valora Que quiere, me adora, la cuerpo de la valora Que quiere, me adora, la cuerpo de la valora No más porque no cabía, la cuerpo de la valora Que quiere, me adora, la cuerpo de la valora ¡Gracias!